Muy competitivo, siguiendo además la línea de la meritocracia que siempre decimos y hoy con nombres propios y yéndonos sobre la pizarra, yéndonos al verde el primer concepto que creo que sería interesante resaltar es el liderazgo porque se incorpora bravo atrás y se incorpora canales en el centro del campo y eso son palabras mayores para un Betis que adolecía de esa ausencia de futbolistas líderes con y sin balón. Y luego a la hora de plantear el sistema de juego como decía el compañero Edu Carrillo sobre el 1-4-2-3-1 pero con la baja de Fernando es posible que hoy haya algún tipo de variante una de ellas puede ser la de poner solo un pivote defensivo y por delante a Canales y a Fekir esto permitiría en la zona donde hoy tiene esa baja tan importante el Sevilla la de Fernando tener a dos futbolistas de muy buen pie, de muy buen gesto técnico de saber jugar entre líneas como Canales y Fekir, es una de las alternativas y luego otra de las posibilidades es hacer como los dos equipos que en las últimas fechas ganaron al conjunto del Sevilla Fútbol Club, el Chelsea y el Real Madrid jugar en momentos con un 4-3-3. ¿Por qué no ver a Hitor y a Lainez muy en campo rival prácticamente como extremos puros dando amplitud para que luego los laterales también puedan incorporarse? En definitiva tú lo decías Isidro, un 11 de muchas garantías, también la incorporación de Loren Morón nos va a dar bajar esos balones en largo, caer en los costados para generar superioridad numérica y seguro que hoy va a ser uno de esos partidos en los que los centrocampistas, los medias puntas se van a ir asomando poco a poco a la parte ofensiva Canales y Fekir detrás de Loren Morón, movilidad y sobre todo pegada Isidro Sí, pues como comentaba Edu, distintos cambios buscando seguramente no solo la rotación sino algo distinto a la hora de tener el balón un Sevilla Fútbol Club que lleva muy pocos goles en primera división y eso al final se solidifica con ese trabajo defensivo de los 11 futbolistas pero sobre todo los laterales, este Sevilla necesita que tanto Acuña como Navas tiren en muchísima proyección dando amplitud a los centrales cosas muy importantes para que por delante aparezcan en este caso jugadores de buen criterio a la hora de distribuir el esférico sobre todo Oliver Torres, por delante Goodell sustituyendo si es posible decirlo así a Fernando pero muy posicional, un jugador tácticamente también soberbio y por delante la manera de jugar asociativa y aquí entra la primera de las posibilidades tácticas es que Suso abandone la banda, se meta en el centro ayudando a elaborar ayudando en labores defensivas y sobre todo buscando a la menor posibilidad buscar ese pase hacia la banda contraria por donde Ocampos siempre vertical, siempre profundo y siempre incisivo con los desmarques de ruptura donde deja toda esta configuración a De Jong recordamos que es un delantero que le encanta venir a jugar le encanta asociarse para llegar desde segunda línea y romper en definitiva un Julen Lopetegui que va a apostar por esa amplitud por fuera y por muchos futbolistas por dentro ante los desmarques de ruptura de Ocampos por lo tanto incisivo me parece que es un paso de Lopetegui para ganar la franja media de Real Madrid y Balompié bueno pues el 11 ¡Gracias!